Mañana, Jesús Jesús, repugnante empezar, no puedo vivir, si no estás en mí, siento que mi ser no podría existir. Yo estoy enamorando de Jesús, mi corazón captó su amor, su brazo se extendió, todo lo cambió con su amor. Mi vida no es igual, jamás será, mi corazón te va, estoy lleno, yo estoy enamorando de Jesús, mi corazón eres para mí, eres para mí, gozaré a mí, eres tu Jesús, mi amor y libertad. Eres para mí, el sol de mi mañana, eres tu Jesús, repugnante empezar, no puedo vivir, si no estás en mí, siento que mi ser no podría existir. Yo estoy enamorando de Jesús, mi corazón captó su amor, su brazo se extendió, todo lo cambió con su amor. Mi vida no es igual, jamás será, mi corazón de paz, estoy lleno, estoy enamorando de Jesús, mi corazón. Porque hay un amor perfecto, y solo hay un amor que es puro, y su nombre es Jesucristo, cuánto le alaban en esta noche. A ver las palmas de arriba, vamos, ositos. Estoy enamorando de Jesús, mi corazón captó su amor, su brazo se extendió, todo lo cambió con su amor. Y escucha, mi vida no es igual, y escucha, mi vida no es igual, jamás será, mi corazón de paz, estoy lleno, estoy enamorando de Jesús, mi corazón captó su amor. Su brazo se extendió, sus brazo se extendió, todo lo cambió con su amor. Mi vida, mi vida no es igual, jamás será, mi corazón de paz, estoy lleno, estoy enamorando de Jesús, mi corazón. Y lo dejo con su amor. Y lo dejo con el apóstol Alex González. ¿Quién dice conmigo, aleluya? ¿Quién dice conmigo, aleluya? Dile al que tienes a la par, si no gritas, ¿para qué viniste? dile que tienes a la par tienes que gritar si no las piedras van a gritar solo son las piedras las que gritan hay un grito de guerra quiero oírte México grito de guerra sabes una cosa sobre lo apostólico hay una gracia especial diga conmigo gracia especial dijo el apóstol Pablo yo con los griegos me hago griego y yo con los judíos me hago judío yo soy guatemalteco pero esta noche me hago mexicano